Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta presentación online enmarcada dentro de la iniciativa Tecnel Alive. Mi nombre es Iñigo Agote, llevo en Tecnelia más de 20 años trabajando en diferentes procesos de fabricación, principalmente aquellos relacionados con materiales metálicos en polvo y cerámicas y tengo hoy el placer de moderar esta sesión. Como decía anteriormente, Tecnel Alive es una iniciativa puesta en marcha para una situación excepcional que hemos atravesado y todavía estamos atravesando, donde expertos de Tecnalia imparten una serie de webinars en diferentes campos ofreciendo su visión sobre tendencias y oportunidades, siempre desde su experiencia y conocimiento de un ámbito tecnológico concreto. El ámbito que hoy nos ocupa la fabricación aditiva ha tenido cierto protagonismo en esta pandemia, principalmente en aquellos momentos más críticos cuando hacían falta un número de piezas determinado que era difícil obtener mediante otros procesos de fabricación, como por ejemplo componentes de respiradores, protectores faciales, etc. Ahí la fabricación aditiva, gracias a su flexibilidad, rapidez y deslocalización, ha podido dar servicio en parte a esas necesidades que había. Bien, antes de seguir, quería aclarar un comentario y es que en caso de sufrir algún problema técnico durante la presentación, contactaremos de nuevo con todos los escritos para fijar una nueva fecha. Esto, como digo, es posible, pero realmente creemos que es bastante poco probable. Esperemos que no ocurra. El seminario de hoy está relacionado con la fabricación aditiva de metales. En Tecnalia venimos ya trabajando en fabricación aditiva más de una década con diferentes materiales y abarcando toda la cadena de valor de la fabricación aditiva, desde la adecuación o desarrollo de los materiales hasta la validación del componente final, como he dicho antes, en diferentes materiales, desde plásticos, polímeros, composites, cerámicas, cementos y, como no, metales, que es el ámbito que nos ocupa hoy. Y para ello, hoy tenemos, contamos con Aise Galarraga, que es ingeniería industrial y doctor en ingeniería de materiales. Tiene más de 10 años de experiencia en el campo de fabricación de metales y viene realizando actividades de investigación en el ámbito de la fabricación aditiva desde hace más de seis años. Es responsable en Tecnalia en la fabricación aditiva dentro de la división de industria y transporte y es vocal también de la junta directiva de ADIMAT, que, como sabéis, es la Asociación de Tecnologías de Fabricación Aditiva de España. Antes de darle paso, bueno, me gustaría comentaros cómo va a ser un poco el webinar, que constará de una presentación de Aise de unos 40 minutos y, posteriormente, una sesión de preguntas que realizaréis vosotros. Para ello, hemos habilitado un chat que, a medida que avance la presentación, podéis lanzar vuestras preguntas a Aise y que yo mismo me encargaré de aglutinar o agrupar para trasladárselas al final de la charla. Es importante, creo yo, realizar estas preguntas a medida que vamos haciendo la charla para que así al final ya tengamos una batería de preguntas lista. Creo que la charla que nos va a dar Aise va a ser muy interesante. Así que, sin más, damos paso a la ponencia de Aise cuando quieras. Gracias, Íñigo. Bienvenidos a todos y todas a este webinar. Y, bueno, voy a comenzar a hablar de fabricación aditiva. Yo, cuando hablo de fabricación aditiva, siempre me gusta mencionar la definición de fabricación aditiva que nos daría la norma ISO-ASTM, en la cual nos dice que la fabricación aditiva es un proceso de fabricación de componentes partiendo de ficheros 3D mediante unión de materiales, normalmente capa por capa y en oposición a los métodos sustractivos y de deformación. Como veis, es una definición sencilla y, bueno, yo creo que elegante. Y, bueno, esta definición abarcaría, pues, muchas tecnologías. Esas tecnologías estarían ya, la propia norma las clasifica en siete familias tecnológicas principales y cada familia también estaría, pues, tendría varias subfamilias. Tengo que decir que no todas ellas tienen la capacidad de procesar metales. Aquí he señalado con un círculo las que las tecnologías que tendrían, pues, esa capacidad, ¿no? No os preocupéis de que ahora, pues, no se vean bien esas tecnologías porque vamos a analizarlas de uno en uno. Antes de analizar las tecnologías, yo creo que es necesario que tengamos claro una serie de conceptos básicos. El primero de ellos es el principio de funcionamiento. Vamos a considerar que tenemos dos principios de funcionamiento. La primera es la cama de polvo. El principio de cama de polvo consiste en aportar una capa de polvo sobre una plataforma de fabricación y, a continuación, lo que vamos a hacer es unir selectivamente esas partículas de polvo utilizando, puede ser una fuente de energía que nos va a fundir el polvo o un aglomerante que va a unir ese polvo. Después de hacer, pues, ese proceso de unión que se suele llamar, pues, impresión, barrido, escaneo, lo que la siguiente fase consiste en que la plataforma bajaría, bajaría una distancia correspondiente a un espesor de capa, volveríamos a depositar otra capa de polvo y así se repite el proceso hasta obtener todo el componente que queremos fabricar. Una vez que tenemos el componente fabricado, lo que tenemos que hacer es extraerlo de esa cama de polvo, desempolvarlo y, bueno, pues, ya tendríamos ahí el componente fabricado. El otro principio de funcionamiento sería el aporte directo. Aquí, en vez de depositar el material en toda una superficie, solo se depositaría en la correspondiente al componente que vamos a fabricar. En este caso, no solo se utilizan polvos, se pueden utilizar filamentos fundidos y los fundidos. Bueno, una vez de que tenemos definidos los dos principios de funcionamiento, definiríamos, bueno, vamos a citar un poco esas fuentes de energía, esos procesos de unión, ¿no? Entonces, la fuente de energía más utilizada hoy en día es el láser, concretamente el láser de fibra y, bueno, también podemos citar de electrones como una fuente de energía importante. Luego también tendríamos el arco eléctrico que se puede utilizar en sus variantes utilizadas en los procesos de soldadura, pues aquí podemos ver procesos MIG, procesos de plasma. Y luego ya tendríamos otro concepto de unión que sería el aportar ligante donde tendríamos esa unión preliminar de las partículas para luego hacer un sintetizado posterior donde conseguiríamos una unión metalúrgica. Una vez de que tenemos claro esos conceptos preliminares, vamos a analizar un poco dónde colocaríamos a cada tecnología. Para ello vamos a hacer una matriz. en esa matriz vamos a poner esos principios de funcionamiento en filas y a continuación pondremos esas fuentes de energía, sistemas de unión en columnas. Con esto obtendríamos por una parte las tecnologías que trabajan en cama de polvo donde se fusionan las partículas de polvo, en inglés se llama el Powerbedbedfusion, es por eso que aparece PBF y tendríamos la variante realizada con láser y con electron beam. Los términos más conocidos pues serían el SLM para el láser y el EVM para el arde de electrones. En el caso del aporte directo pues tendríamos los correspondientes para el láser que sería el el Direct Energy Deposition Láser, tecnologías de aporte directo láser más conocido como LMD y la tecnología de aporte directo por arde de electrones es que es más conocido como el EVAM, Electron Beam Additive Manufacturing. Y luego tendríamos la tecnología de aporte directo donde se utiliza el arco eléctrico como fuente de energía que se denomina tecnología WAM, significa Wire Additive Manufacturing, es la tecnología de fabricación aditiva por arco eléctrico. Y para terminar tendríamos los procesos basados en sintetizado. Entonces en la variante de cama de polvo tendríamos el binder jetting y en la variante de aporte directo tendríamos el FDM de metal y el nanoparticle jetting. A continuación voy a hablar de la mayoría de estas tecnologías de uno en uno comentando un poco sus características y ventajas y desventajas. Bueno, que se me olvidaba. Creo que cabe mencionar que la mayoría de estas tecnologías utilizan el polvo como materia prima. El resto pues utilizaría hilos como el WAM y el EVAM. El Metal Fusion Deposition Modeling y el Nanoparticle Jetting los he puesto con líneas discontinuas porque aunque a priori parezca que no utilizan polvo metálico porque utilizan filamento, granza, cartuchos e incluso líquidos con partículas en suspensión, esos mismos materiales pues tendrían dentro el polvo metálico. Vale. Vamos a empezar a hablar del SLM, Selective Laser Melting. Y aquí podemos ver en esta animación lo que es un proceso de escaneado durante la fabricación y ahí podemos ver como el láser pues va fundiendo la sección correspondiente a la pieza que queremos fabricar. Esta tecnología como hemos comentado pues utiliza láser como fuente de energía, materia prima utiliza polvo entre 10 y 50 micras, los espesores de capa están en un rango entre 20 y 100 micras y robustidades superficiales pues conseguimos entre 5 y 20 micras. La capacidad de producción estaría en 25 o 50 centímetros cúbricos hora y utilizaría atmósfera de gas inerte. Aquí podemos ver un ejemplo típico de componente fabricado por SLM. Esto concretamente es un soporte para una antena de un satélite y podéis ver que está, bueno, ha sido diseñado utilizando pues un software, un algoritmo de optimización topológica. ¿Ventajas de la tecnología SLM? Pues se pueden fabricar estructuras muy complejas, tiene buena precisión y un buen acabado superficial. Bueno, cuando estoy comentando estas ventajas serían respecto a otras tecnologías de fabricación aditiva. No estoy comprobando el acabado superficial del SLM con un mecanizado que entonces pues ya igual no sería tan buen acabado. Desventajas del SLM, pues el tamaño está limitado. Esto es una desventaja general de casi todas las tecnologías basadas en cámara de polvo. Podemos tener porosidad, distorsiones y defectos. La velocidad de fabricación es relativamente baja. Utiliza soportes. Los soportes son pues esta serie de estructuras que podemos ver aquí. Y su función principal es soportar estructuras en voladizo que durante la fabricación, si no pusiéramos soportes, pues se hundirían. Otra de las funciones de los soportes sería el evitar distorsiones geométricas o deformaciones debido a tensiones térmicas y también relacionado con eso, pues hacer un poco puente térmico para disminuir los gradientes que se puedan generar durante el proceso. Luego también, como desventaja, se puede citar que el coste de la materia prima pues es relativamente elevado. Siguiente tecnología sería el electron beam melting. Como os he comentado, la fuente de energía sería una de electrones. La materia prima es un polvo. Este es más grueso que el SLM, entre 50 y 10 micras. Espesor de capa también sería mayor, 50 y 20 micras. Rubosidad superficial, pues también un poco mayor que el SLM. Y la capacidad de producción, pues también mayor, ¿no? Esta tecnología se suele comparar normalmente con el SLM. Debido a que la fuente de energía es una de electrones, pues necesita tener una atmósfera de vacío para que esos electrones se puedan transmitir. Por lo tanto, es un proceso que se hace en vacío. El ejemplo que pongo aquí es un ejemplo pues un poco especial porque es un ala de turbina fabricado de un material. Ese material es un intermetálico que se llama el aluminuro de titanio o tial. Y bueno, es un material con un punto de fusión muy alto que no se podría fabricar por otras tecnologías de fabricación de tial. Entonces, pues este concretamente se hace con Electron Big Melting. Como os he comentado, ventajas y desventajas se suelen comparar con el SLM porque son las dos tecnologías basadas en fusión de lecho de polvo, de cama de polvo. Y bueno, el EBM pues necesita menor cantidad de soportes, tiene menores tensiones residuales debido a que trabaja a mayor temperatura y pues una mayor productividad, ¿no? Como hemos visto. Como desventajas podemos decir el alto tiempo de enfriamiento debido a que trabaja a temperaturas altas. La oferta de materiales es más limitado y luego tendría pues una rugosidad superficial mayor. Y esto en algunos casos pues igual no es desventaja, ¿no? Concretamente en este caso donde se fabrican rótulas que se buscan, bueno, rótulas o implantes donde se busca la osteointegración, pues la rugosidad superficial puede ser hasta una ventaja. Siguiente tecnología de cama de polvo sería el Binder Jetting. Esta tecnología es una tecnología basada en sinterizado, utiliza polvos entre 10 y 50 micras, al final son los polvos más finos que se utilizan en fabricación aditiva. El excesor de capa varía entre, puede ser entre 20 y 100 micras, la rugosidad superficial pues ya veis que es pequeña también entre 5 y 20 micras y la capacidad de producción ronda entre los 150 y los 10.000 centímetros cúbicos hora. Como veis, podéis ver, la productividad de estas máquinas puede llegar a ser muy alta porque es una tecnología con buena escalabilidad. Como os he comentado es un proceso basado en sinterización por lo que en la fase de impresión lo que se hace es unir las partículas para conseguir un componente que se llama el componente en verde que también lo que se hace es, se cura el ligante para tener una estructura más rígida y a continuación se hace un proceso desinterizado. En esta foto podéis ver al nivel de detalle que se puede llegar con esta tecnología. ¿Ventajas? Pues la principal ventaja sería la variedad de materiales porque en este caso no solo se puede trabajar con metales sino que se puede trabajar con materiales cerámicos, cermets, como pueden ser el carburo de silicio, metal duro y bueno, al final es un proceso muy orsátil. Al ser un proceso basado en sinterizado pues no tiene problemas de tensiones residuales, la productividad como os he comentado es muy alta y no necesita de soportes. Bueno, esto al final lo que puede hacer es compensar un poco esa parte de posprocesado de sinterizado, los recursos que podemos aportar a ello pues los ahorramos en los soportes. ¿Desventajas? Pues con esta tecnología siempre tenemos una porosidad remanente. No se puede conseguir componentes 100% densas a no ser que hagamos un proceso de HIP o una impregnación. Lo bueno es que esta porosidad es homogénea y es controlada por lo que no nos daría muchos problemas a la hora de diseñar una vez que conocías las propiedades. Otra desventaja sería el proceso de sinterizado que, bueno, es un proceso más complejo de lo que puede parecer a primera vista. Y luego también, debido al proceso de sinterizado y a las contracciones que podemos tener, pues las tolerancias pueden ser un pelín mayores que las conseguidas por SLM. La siguiente tecnología ya es una tecnología de aporte directo de energía, sería el proceso LMD, que también es conocido como el proceso Outlens o, como os he comentado, el aporte directo de energía, láser. Este proceso, como os he comentado, es la fuente de energía utilizada en láser, materia prima, polvo entre 50 y 150 micras, es la granulometría de polvo más grande que se utiliza en fabricación aditiva. Existe alguna variante donde se utiliza hilo, hilo metálico en vez de polvo. Los espesores de capa rondan entre 250 y 750 micras, rugosidad de superficie entre 15 y 60 micras y la capacidad de producción entre 100 y 300 centímetros cúbicos hora. Ya veis que el espesor de capa, rugosidad, pues son bastante altos y la capacidad de producción también. Entonces, esto es ya un poco una señal de cómo trabajan las tecnologías de aporte directo. ¿No? Rugosidades altas, por lo que nos exige un mecanizado posterior. La atmósfera de trabajo puede ser opcional en función del material que vayamos a trabajar o la configuración de la tecnología que tengamos. Ventajas de esta tecnología, pues principalmente su alta tasa de deposición. Cuando tendríamos capacidad de reparación, en la imagen podéis ver el proceso de reparación de un ursillo utilizando tecnología LMD. Podemos utilizar una limitación de polvos múltiple y tendríamos una menor limitación de tamaño comparando con las tecnologías de cama de polvo. Bueno, desventajas, pues las geometrías que podemos fabricar son más sencillas o más simples. Vamos a tener distorsiones y tensiones térmicas que hay que compensar. También puede haber porosidades y defectos. Hay una parte de polvo que se desperdicia y, como os he comentado, el acabado superficial es muy rugoso, por lo que es necesario en casi el 100% de los casos mecanizarlo. Es por ello que existe la variante donde se hibrida la tecnología LMD con el mecanizado. En este caso podemos ver un desarrollo realizado por Ibarmia con la colaboración de Tecnalia, donde se ha integrado un cabezal de LMD dentro de una máquina de un centro de mecanizado. Con lo que podemos hacer la operación de añadir material, fabricar un componente y mecanizarlo en la misma máquina. La siguiente tecnología es el Wire Arc Adity Manufacturing, el WAM. Es una tecnología que se basa en arco eléctrico. La materia prima es hilo corriente de soldadura. Espesores de capa ya son muy grandes, entre 1 y 2 milímetros. Rugosidad superficial también equivalente al espesor, con 45 o 200 micras. Y la capacidad de producción también muy alta, entre 500 y 1.000 centímetros cúbicos hora. Y aquí, como en el caso del LMD, la atmósfera es opcional. La tecnología de soldadura que se puede utilizar es opcional. Se seleccionaría en función del material que vayamos a utilizar, de la calidad que le exigiremos y de las tasas de aporte que queremos obtener. Y la configuración de la máquina también, pues el soporte donde pondríamos esa tecnología de soldadura, pues puede variar. Se puede utilizar, se puede instalar en brazos robot o en máquinas cartesianas. En esta imagen inferior podemos ver una máquina comercial desarrollada por la empresa Vizcaína Adiland, en colaboración con Tecnalia también. Y es una máquina de configuración cartesiana con una atmósfera inerte, donde podemos trabajar con materiales muy reactivos, como puede ser el titanio. Ventajas de la tecnología WAN, pues su alta deposición, también tendría capacidad de reparación. Prácticamente, pues en algunos casos no tendríamos limitación de tamaño. Por ejemplo, si montamos un cabezal de soldadura sobre un robot que a su vez está sobre un raíl, pues una de las dimensiones puede ser ilimitada. Y tendremos variedad de materiales y además con precios relativamente bajos comparando con material en polvo, porque al final utilizamos hilos estándares de soldadura. Desventajas, pues tendríamos geometrías también muy sencillas, tensiones térmicas y el mecanizado que tendríamos que hacer posteriormente. En la imagen inferior derecha podemos ver un ejemplo de un herraje aeronáutico fabricado por tecnología WAN con diferentes materiales. Ya en la última se puede ver ese herraje medio mecanizado. La siguiente tecnología sería el Electron Pin Additive Manufacturing. No voy a pararme mucho porque no está muy extendido. Esta tecnología la desarrolló la NASA para hacer fabricación aditiva en el espacio. En el espacio porque en el espacio no hay aire y al ser la fuente de energía el acto de electrones, pues necesitaría trabajar en vacío. Esta tecnología fue licenciada a la empresa STIACI y STIACI comercializa las máquinas de Electron BIM20 que son muy caras debido a que tienen que trabajar en vacío. Están sobre todo dedicadas a la fabricación de componentes de titanio y podéis ver ahí en esas fotos un ejemplo de la tipología de piezas que se pueden fabricar. Al final son muy parecidas a las que podríamos fabricar con tecnología WAN. Y para terminar con el repaso de tecnologías, pues hablaré del Metal Fuse Deposition Modeling. Esta es una tecnología que los últimos años se ha popularizado mucho, diría los dos o tres últimos años. Yo diría sobre todo que por la posibilidad de fabricar estas piezas con una inversión inicial muy pequeña. Hay gente que las estaba fabricando en impresoras de casa. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Consiste en fundir material con partícula de polvo en una matriz polimérica que puede venir en formato de granza o pellets, filamentos y cartuchos. Entonces, ese material se va depositando hasta conseguir ese componente en verde que luego habría que eliminar ese binder, ese aglutinante y a continuación hace falta realizar el proceso desintelizado. Esta tecnología, pues al final las propiedades mecánicas que se obtienen son bastante bajas. Entonces, las aplicaciones hoy en día son aplicaciones para prototipado y para componentes con muy poca responsabilidad. Bueno, una vez hecho este repaso, vamos a citar una serie de criterios de selección para orientar un poco a la decisión de qué tecnología deberíamos de adoptar. El primer criterio de selección sería el material. No todas las tecnologías son capaces de procesar todos los materiales, todos los metales, todas las aleaciones metálicas. Ahora no me voy a poner a revisar qué tecnología puede con qué, pero bueno, es un criterio de selección importante. Aquí podéis ver las aleaciones metálicas más utilizadas en fabricación aditiva. El siguiente criterio de selección sería la dimensión del componente que queremos fabricar. Aquí podéis ver una media de las dimensiones máximas que podemos encontrar en el mercado. Podemos ver que las tecnologías basadas en cama de polvo, pues como hemos comentado, pues tienen las dimensiones, vamos a decir, más limitadas. Podemos orientarnos por valores como 400 x 400 x 400 milímetros. Y las tecnologías de aporte directo, pues tendrían mayores dimensiones. Bueno, quiero citar alguna excepción, como pueden ser estos dos casos. A la izquierda tendríamos una máquina SLM que ya tendría una de las dimensiones llegando casi a un metro. Y a la derecha, pues un equipo para fabricación de metales por binder jetting que tendría dimensiones similares. Otro caso un poco especial, pues sería la instalación que tiene la empresa Relativity para hacer WAM y podéis ver un poco la tipología y el tamaño de pieza que se podría fabricar con esta tecnología. El tercer criterio de selección sería la complejidad de los componentes que queremos fabricar. Pues como os hemos comentado, tecnologías de aporte directo, fabricaríamos tecnologías más sencillas. Y a la izquierda podemos ver un ejemplo de componente fabricado por tecnología WAM, donde ha sido mecanizada la parte superior. Y geometrías más complejas, como las que podéis ver a la derecha, pues habría que fabricarlas con tecnologías de cama de polvo. En estos casos, pues se ha fabricado con tecnología WAM. Bueno, una vez de conocer un poco esos criterios y nosotros conocemos un poco el material que queremos utilizar, la complejidad geométrica del componente y el tamaño del componente, ya seríamos capaces de seleccionar una tecnología. Entonces, bueno, ¿qué tecnología vamos a utilizar? Pues ya lo tendríamos bastante resuelto. Sin embargo, le he llamado la pregunta del millón. La pregunta más importante que tenemos que hacer es si tiene sentido utilizar la fabricación aditiva. ¿Por qué digo eso? Porque hay un factor clave, que es el factor económico, que al final, bueno, los costes de la fabricación aditiva son la barrera más importante para la adopción de tecnologías de fabricación aditiva a la hora de fabricar un componente. El factor clave es el económico, los altos costes que suponen la fabricación aditiva comparando con procesos convencionales. Si comparamos las tecnologías, los costes de la fabricación aditiva entre diferentes tecnologías, podemos ver que las tecnologías de fusión de cama de polvo son las tecnologías más costosas y dentro de los costes estaría el proceso de impresión que es alto debido al coste de las máquinas, de la tecnología, el material, el coste del material también es alto y luego tendríamos los costes de los costes de posprocesados. El resto de tecnologías, pues los costes serían menores y me gustaría incidir en el tema del posprocesado porque es una consideración que a veces no se tiene en cuenta y es realmente importante. Por ejemplo, hay empresas que consideran que los pre- y post-procesados pueden suponer el 70% del coste de la fabricación aditiva, un 70%. Cuando decimos pre, pues sería la parte de diseño y modelización-simulación y los post-procesados que serían procesos mecánicos, como puede ser mecanizado, eliminación de soportes, eliminación de la plataforma de fabricación procesos térmicos, como puede ser tratamientos térmicos, tratamientos de alivio de tensiones, incluso sinterización. Luego los procesos superficiales, pues como hemos comentado, los acabados superficiales son peores que otros procesos convencionales, por lo que muchas veces tenemos que aplicar diferentes acabados superficiales. Luego también, una cuestión muy importante, es el tema de la inspección. Los costes que supone la inspección. Como habéis visto, la mayoría de las tecnologías pueden tener problemas de defectos, de porosidades y, bueno, en general, los componentes de fabricación aditiva tienen bastante dispersión en sus propiedades. ¿Eso qué implica? Eso implica que en la mayoría de las aplicaciones se tenga que inspeccionar un 100% de los componentes fabricados. Esta inspección, pues normalmente se hace por tomografía de rayos X y con el incremento que supone eso al coste total del componente. Un tema a tener en cuenta. Otro factor que hay que tener en cuenta es el tamaño de la serie. Bueno, se considera que la fabricación aditiva, pues el coste de los componentes, pues es constante. Eso, bueno, no es del todo verdad, pero, bueno, comparando con otros procesos convencionales donde tamaños de serie largos hacen que los componentes, que el precio unitario del componente baje mucho, pues en la fabricación aditiva no pasa eso. Es por ello que la fabricación aditiva es mucho más adecuada para tamaños de serie muy cortos. Aquí quiero enseñar, pues, tres casos donde compararíamos los costes de la fabricación aditiva con procesos convencionales. La primera sería una pinza de freno, un componente para automoción, series largas y ahí podemos ver que el coste unitario de cada pieza, pues en el caso de la fabricación aditiva, pues es 70 veces más caro que el proceso convencional. Incluso en series pequeñas, la fabricación aditiva a veces puede ser mucho más caro. Es el caso de un robete de un ventilador, donde el caso de la fabricación aditiva, pues sería ocho veces más caro que el fabricado por proceso convencional. Y, bueno, pues hay casos también, normalmente para series pequeñas, donde la fabricación aditiva, pues, nos supondría un ahorro de costes. Es el caso de un alave de turbina. Bueno, después de que os haya enseñado un poco estos valores, no sé si nos queda alguna motivación para utilizar la fabricación aditiva. Pues yo creo que sí. Como os he comentado, se puede obtener reducción de costes de fabricación. O sea, al final podemos fabricar sin utillajes. En algunos casos se puede reducir el consumo de material. Por ejemplo, cuando fabricamos un componente partiendo de un tocho forjado y tenemos que mecanizar el 90% del tocho, pues lo que se puede hacer es unas preformas por fabricación aditiva que evitaría gran parte de ese consumo de material y esa parte de mecanizado. Bueno, eso sería la parte de reducción de costes por reducción de operaciones. Luego también podemos reducir costes reduciendo los componentes a ensamblar. Al final la libertad de diseño que tiene la fabricación aditiva, pues nos puede dar eso. Otra motivación puede ser la reducción de tiempos. Podemos utilizar como prototipado rápido. Otra vez, pues al hacer fabricación sin utillajes, pues nos ahorraríamos ese tiempo que necesitaríamos para fabricar el utillaje. Y bueno, también podemos utilizar la ventaja de plazos de entrega de repuestos. Y para terminar, podemos tener también mejora de prestaciones. Esto justificaría un poco ese aumento de costes de fabricación aditiva si consideramos una mejora de prestaciones. Por ejemplo, diseños optimizados que no se puede fabricar mediante métodos convencionales. O fabricación de componentes mediante materiales únicos, como puede ser el caso del aluminuro de titanio. O incluso mejora de productividad con utillajes fabricados por fabricación aditiva. Para terminar un poco con esta presentación, voy a citar algunos ejemplos donde se aplican estas motivaciones. El primer ejemplo es la boquilla de combustible de General Electric del motor Aerolip. Y le he puesto una estrella de fondo porque la considero la pieza estrella donde aparece, pues en la mayoría de los casos donde se estudian, bueno, estos casos de éxito, pues aparece. Entonces, este componente está fabricado con tecnología SLM, material cobalto-cromo y lo que se ha hecho es, mediante la fabricación aditiva, se ha reducido de ensamblar 25 componentes a ensamblar solo 5. El componente es 25% más ligero, es 15% más eficiente, por lo que tendríamos también un ahorro de combustible y la durabilidad del componente, pues es 5 veces mayor. Esto al final justifica el sobrecoste de la fabricación aditiva, incluso teniendo en cuenta la disminución de piezas a ensamblar, incluso podría llegar a ser más barato que la fabricación con métodos convencionales. Y bueno, prueba de ello es que se han planificado la fabricación de 30.000 unidades en el 2020. Bueno, ya veremos si han llegado ese número con la que está cayendo en el sector aeronáutico. Otro ejemplo de aplicación, bueno, aquí he puesto una transparencia relacionada con un proyecto de investigación que ha participado Tecnalia y esto sería un taco multimaterial para estampación, con una refrigeración optimizada que no se podría obtener con fabricación convencional. ¿Qué es lo que se obtiene con esto? Se obtiene aumentar la vida del utillaje y aumentar la productividad. Al final, esta aproximación se ha utilizado mucho en el mundo de la inyección de plástico, donde se ha justificado el sobrecoste de fabricación aditiva de insertos, porque esos insertos, pues tienen mayor durabilidad y se ha conseguido una reducción de ese ciclo de inyección y aumentar la productividad del proceso de inyección. Otro de los ejemplos sería, como he comentado, la reducción del mecanizado que hay que fabricar en un componente. Este es un proyecto europeo donde participa Tecnalia y el ejemplo sería la caja exterior de una turbina de baja presión. Entonces, este componente se suele fabricar mecanizando un tocho forjado y lo que se está haciendo en el proyecto es fabricar una preforma. Aquí la podéis ver en verde mediante proceso LMD y lo que se va a hacer es una preforma con unos creces de mecanizado de alrededor de un milímetro y lo que se va a hacer es mecanizar para obtener la pieza final con una cantidad de mecanizado mucho menor. Y el último ejemplo, pues sería un soporte óptico fabricado con carburo de silicio, un soporte para espejo que se va a instalar en un satélite. Entonces, se ha fabricado con carburo de silicio, como he dicho, tecnología Binder Jetting, que bueno, como os he comentado, otras tecnologías no son capaces de procesar este material. La ventaja sería que tiene un coeficiente de dilatación muy pequeño, por lo que sería térmicamente muy estable y además, como hemos utilizado una tecnología de fabricación aditiva, hemos podido hacer una estructura en celosía que hemos conseguido aligerar el componente. Por lo tanto, podría haber un sobrecoste en la fabricación del componente, sin embargo, hemos conseguido una mejora de prestaciones y un aligeramiento. Y bueno, con esto doy por terminada mi presentación y bueno, espero vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias Aise. Yo creo que ha sido una presentación amena, clara, donde has, bueno, puesto sobre la mesa unos ejemplos y has hecho una buena, muy buena descripción de los diferentes procesos de fabricación aditiva de metales. Tenemos unas cuantas preguntas en el chat que la gente, la verdad es que ha sido bastante activa, no solo ahora al final, sino también a lo largo de toda la presentación. Y vamos a ver si podemos responder a todas estas preguntas o curiosidades que tiene la gente. Entonces, empiezo por la primera. Dicen aquí, en la clasificación que has hecho tú de las tecnologías de fabricación aditiva, no has mencionado las tecnologías, le llama de recargue, donde el LMD quizás sí que es, pero hace referencia principalmente quizás a tecnologías más de proyección térmica. Cita en concreto el HUOF y probablemente también ahí estaría el colespray. Entonces, la pregunta es si estas técnicas, bueno, si la fabricación aditiva realmente incluye estas tecnologías o no. Bueno, siendo muy fieles a la norma STM, pues esa norma la verdad es que no contempla esta tecnología. Además, estas tecnologías pues normalmente yo creo que no trabajan sobre archivos 3D. Sí que es verdad que hay casos como, ahora no me acuerdo el nombre, es una empresa australiana que fabrica una máquina de proyección, es un colespray que ya hace figuras tridimensionales, pero bueno, hay una discusión si se consideran de fabricación aditiva o no se consideran. Bueno, yo muchas veces las incluyo en mis presentaciones, sobre todo porque, bueno, Tecnalia es un referente en estas tecnologías, sin embargo, pues hoy tenía un tiempo limitado y las he dejado un poco fuera. Pero bueno, la mayoría de las aplicaciones suelen ser en forma de recubrimiento y la verdad es que hay pocos casos donde se haga fabricación aditiva con estas tecnologías. Muy bien, pues he dicho que era. Otro asistente nos pregunta en cuanto a las propiedades mecánicas con respecto a la tecnología de fabricación aditiva seleccionada. No sé si nos puedes decir algo, quizás no tanto cuantitativamente, pero por lo menos cualitativamente, de cómo se mueven esas propiedades mecánicas en función de las tecnologías que has descrito. Bueno, lo primero sería comparar las propiedades mecánicas de los componentes de fabricación aditiva respecto a los procesos convencionales. Para decirlo en una frase y para tener una especie de referencia, se suele considerar que en la fabricación aditiva las propiedades mecánicas están comprendidas un poco en ese rango entre los componentes fundidos y los componentes forjados. Andarían por ahí. Comparando entre las diferentes tecnologías de fabricación aditiva, yo creo que las mejores propiedades las podríamos conseguir con tecnología WAM y SLM. Y depende para qué material, también con EVM y EVAM. Al final estas trabajan en vacío y, bueno, se pueden evitar muchos defectos. El binder jetting, como os he comentado, pues tiene una porosidad remanente que puede disminuir un poco las propiedades mecánicas. Sin embargo, a la hora de diseñar, al ser unas propiedades homogéneas, pues nos puede facilitar a la hora de diseñar, incluso de certificar el proceso y el material. Luego, la comparación de propiedades, pues la verdad es que en general no es fácil porque depende de cada material. En el caso del WAM, pues no es lo mismo fabricar una aleación de acero con plasma o por una tecnología CMT. Entonces, las propiedades que se obtienen también son diferentes. Entonces, bueno, yo me quedaría tecnología WAM, LMD para algunos materiales, tecnología SLM para la mayoría de los materiales comerciales que podemos encontrar y en el peor de los casos sería el del FBM de metal, que como os he comentado, pues tiene muchísima porosidad. Luego está también la parte de las capas de depositado y, bueno, es una tecnología que todavía no están muy logradas en el aspecto mecánico. Muy bien, pues un poco al hilo de esta pregunta y estas respuestas nos acaba de entrar otra consulta que va relacionada también con cómo de isótropas o no son las propiedades mecánicas que se obtienen. No sé qué nos puedes decir al respecto. Bueno, al final no me he metido en lo que es la metalurgia o las propiedades de los materiales, pero sí que es verdad que la mayoría de los materiales fabricados por fabricación aditiva, la mayoría de las tecnologías, perdona, forman materiales totalmente anisotrópicos. Son materiales que forman estructuras columnares orientadas paralelas a la dirección de fabricación. Esto hace que en muchos casos, pues en el sentido Z, no en el sentido vertical, pues las propiedades varíen del plano horizontal, del plano XY. Como excepción, podríamos decir, el caso del binder jetting, como es un proceso que está basado en la sintetización, como os he comentado, se consiguen unas propiedades homogéneas y el resto de tecnologías, pues se pueden utilizar diferentes tecnologías también para conseguir propiedades isotrópicas. Normalmente pasan por tratamientos térmicos de recristalización y bueno, pero sí que son isotrópicas y eso dificulta en gran medida el diseño con estos materiales. No sé si me he liado con isotrópica y anisotrópica. Generalmente anisotrópica, que son diferentes propiedades en diferentes direcciones, los procesos de sintetizado isotrópico, que es las propiedades constantes en todas las direcciones. Quería aclarar eso. Muy bien. Aclarado queda, pues. Otra consulta que teníamos hace referencia a qué tecnología de las que has mencionado tú sería más adecuada para hacer elementos auxiliares o prototipos. Sería un poco en función de la responsabilidad, ¿no? Yo estoy viendo, por ejemplo, hay algunos casos donde el FDM metálico se está utilizando para elementos auxiliares como pueden ser garras para robots, centradores, piezas con muy poca responsabilidad. Yo entiendo que cuando comentas elementos auxiliares pueden ser este tipo de componentes, ¿no? Para eso, sí, como os he comentado, el FDM metálico puede ser una buena alternativa. Teniendo en cuenta que no vamos a exigir mucho de precisión dimensional y propiedades mecánicas. Bien, un poco al hilo de eso también, entiendo que será, depende de la funcionalidad, pero nos preguntaban también qué era más adecuado, si hacer un prototipo en plástico, en polímero o en metal. Sí, como has comentado, en función de las necesidades que tengamos, ¿no? Sí. Bueno, si va a trabajar, yo que sé, a altas temperaturas, pues tendremos que hacerlo metálico, ¿no? Y luego el tema de la resistencia, pues habría que ver el material que se va a utilizar, pues igual con un polímero reforzado, pues se pueden conseguir esas propiedades. Muy bien, otra pregunta que teníamos un poco en relación a la configuración que se puede obtener. Sobre todo estaban interesados en ver cuál de estas tecnologías, creo que ya has puesto algún ejemplo o alguna similitud, pero cuál de estas tecnologías puede ser más adecuada para hacer configuraciones tubulares. Por ejemplo, pues que sigan para transportar fluidos y que puedan aguantar los requerimientos de rugosidad, estanquidad, fatiga térmica, etc. Como he comentado, en los criterios de selección dependería del tamaño. Bueno, ya vemos que sería una geometría relativamente sencilla, ¿no? Una estructura tubular, pero sería el tamaño. Si los tamaños fueran grandes, yo diría que una tecnología de aporte directo donde utilizaríamos un plato giratorio, pues si fuera el componente muy grande utilizaríamos tecnología WAM, si no se podría utilizar tecnología LMD. De hecho, en el ejemplo de LMD, más que tubular es una estructura cónica, ¿no? Pero podría ser tubular. Muy bien. Otra consulta que nos llega es en el mapping de costes que has mencionado un poco, bueno, que existe de las tecnologías de fabricación aditiva, ¿dónde quedarían las tecnologías con multiláser, no? Ya que aumentan el rendimiento y la velocidad de producción con respecto al monoláser. Sí, sí, es una variante que, bueno, se está implementando en los últimos años. Como has dicho, aumenta la productividad de los procesos de SLM. Claro, ¿cuánto influye? Pues depende. Al final, esos análisis de costes que hemos hecho, pues son un poco referencia para hacernos una idea. Todo depende, vuelvo a insistir, del material que vamos a utilizar, del tamaño del componente, de la complejidad geométrica. Sí que influiría reduciendo los costes de producción, pero habría que ver también si el coste de la máquina, pues cuánto se incrementa, ¿no? Por tener un multiláser, porque al final los láseres son unos componentes muy caros de las máquinas. Pues muy bien, yo creo que sí. Muchas gracias, Aise. Yo creo que ya hemos llegado a cumplir la agenda y prácticamente hemos respondido todas las preguntas, que han sido bastantes y las hemos agrupado. Y podemos dar por terminada la sesión en breve, recibiréis una encuesta para poder valorar esta sesión y que nos ayude a mejorar para que así, en los siguientes webinarios. Y también, si tenéis interés en ampliar la información, pues nos podéis contactar. En unos días también publicaremos esta grabación en el canal de Tecnale de YouTube. Y finalmente, recordaros que nuestras direcciones de correo electrónico estarán en el chat por si queréis poneros en contacto con nosotros. Sin más, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta pronto. Veste la tarde. Gracias. Gracias.